cómo están mis amores bienvenidos a este nuestro canal que vamos a hacer hoy les traigo la reseña de esta crema yo les voy a dejar de más manera el videíto donde la van a ver muy de cerca y creo que algunas la conocen esta es la revista la contorno de ojos l'oreal parís les cuento que es súper genial ella evita la aparición de nuevas líneas de expresión disimula las que ya tenemos este también tiene una función para las ojeras y les voy a contar que tiene un aroma super suave es cremosa y la manera de utilizar su crema de contorno de ojos que muchos me dicen ay Raiza lo hubiesen dicho cómo usarla es de esta manera igualmente yo le voy a dejar un velladito donde lo van a ver más de cerca ella la pueden utilizar en la mañana y en la noche esta línea yo no voy a dejar de repetirle que es súper buena les cuento que he dejado dos tres semanas sin utilizarla creo que ya soy fan número uno de ella siento la diferencia se siente y ustedes pueden hacer las pruebas que la utilizan de dos tres semanas sin usar esa y usen cualquier otra crema y verán que si se nota la diferencia o sea que la crema me parece súper excelente se les recomiendo y bueno mis amigas por ahí le tengo otros videlitos preparados vamos a terminar el cursito de traje baño y bueno vendrán otras cositas nuevas que les estoy preparando yo me estoy preparando para mostrarles muchas cositas así pues si estás pasando por este por este canal y te gustó mi contenido no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que youtube te avise sobre mis videos si te gustó mi contenido no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que tu te guste